de la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca, Sergio Cáceres Quispe, dio a conocer los esfuerzos que se vienen realizando por revalorar el turismo. Por ello, Cáceres aseguró que Caretour presentará en Tumbes, en el marco de la Conferencia Turística Noramazónica, sus propuestas para validar nuevas rutas turísticas para nuestra región, una de las cuales contempla unir turísticamente las regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín. Cajamarca ahorita tiene muchísimos puntos. Hay una ruta alternativa que se empieza por Cunturguasi, lo que es San Pablo, y ahí hay todo un paquete para llegar hasta inclusive La Colpa, y de ahí bajar a la ciudad, con nuevas rutas alternativas, vuelvo a repetir. Y obviamente que también hay que tener presente que cualquier atractivo turístico no puede ser una ruta turística, hay que tener bien en cuenta ese asunto, porque tenemos que asegurar que el usuario tenga un buen baño, que tenga las mejoras necesarias, que tenga un hotel o similares, para que se pueda considerar una ruta turística, ¿correcto? Entonces, los conceptos se tienen que aprender bien y empezarlos a estandarizar. Asimismo, Cáceres Quispe indicó que en las próximas semanas, Caretour estará convocando a una reunión a todos los actores turísticos, privados y públicos, que tendrá como finalidad proponer mecanismos para mejorar la calidad de atención a los visitantes. Específicamente, nuestra misión en estos tres meses es empezar a vincularnos con todas las instituciones, públicos, privadas, para empezar a hacer un solo puño y empezar a hablar el mismo idioma. Por ejemplo, el tema de la atención al usuario es muy importante. Se ha visto esto en el último carnaval. Ha habido mucho desorden. Gracias. 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 Gracias.